Compadre, ¿tú planchas de madrugada para ahorrar en la factura de la luz? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Voy a planchar de madrugada para ahorrar? Hombre, pero eso es una leyenda urbana, hombre. Hombre, ¿qué leyenda ni leyenda? Yo eso lo he leído en la prensa. Eso fue una ocurrencia absurda de algunos de los que diseñó el sistema ese de facturación por tramos horarios y que lo puso en marcha a mediados del 2021. ¿Tú te crees que se le puede pedir a la gente que se levante de madrugada para planchar para ahorrar? ¿Y cuándo dormimos? ¿Cuando estemos en la oficina? ¿Pero se ahorra o no se ahorra planchando de madrugada? Pues mira, Albert, yo no sé si en su día se podrían ahorrar unos céntimos por hacer ese disparate, pero hoy, lo que se dice hoy, igual provoca que se te infle todavía más la factura de la luz. Por no decir otra cosa. ¿Pero qué me estás contando? Vamos, ahora te lo cuento. Ahora te doy todos los detalles sobre la movida esa de los tramos horarios. Que empezamos ya. ¿Qué pasa con la luz? Un podcast de Facua. En junio de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia implantaron un sistema de tarifas por tramos horarios. De manera que durante 8 horas al día, llamadas valle, íbamos a pagar los precios más bajos. Durante las otras 8, las llamadas punta, pagaríamos los más altos. Y durante otras 8, las llanas, pues sería más o menos un término medio en trampa. Efectivamente. Fue entonces cuando en todos los medios de comunicación nos hablaban de que si teníamos la tarifa semi-regulada PVPC o una del mercado libre en la que se aplicaran los tramos horarios, ahorraríamos lo más grande en la factura si desplazábamos determinados consumos de electricidad al periodo valle. El periodo valle, por cierto, abarca de 12 de la noche a 8 de la mañana, de lunes a viernes y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos nacionales completos. La cuestión es que decirnos que nos levantemos de madrugada para planchar es una tomadura de pelo. Aunque es verdad que si podemos programar el lavavajillas en ese horario, pues ahí algo sí que se podía ahorrar. Pero es que lo explicaron todo un poco regular, más bien tirando mal, vamos. Desde luego. Hubo meteduras de patas enormes, como por ejemplo esta frase que soltó la vicepresidenta ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo lo siguiente Tenemos una tarifa muy razonable hasta las 10 de la mañana. También esto ocurre después de comer. Muy, me acuerdo, me acuerdo. Una tarifa muy razonable. Lo dijo la vicepresidenta el mes que se activó el nuevo sistema de tramos horarios. Cuando los consumidores pagábamos por la energía casi el doble que un año atrás. Porque en esas fechas la subida del precio de la electricidad comenzaba a dar miedo. Fui tanto miedo. Su vida que pasó a ser terrorífica, conforme avanzaba en los meses. Y en 2022 ni te cuento. Pero la cosa es que cuando el precio se había casi duplicado en un año, el Ministerio de Transición Ecológica se cubría de gloria lanzando una campaña publicitaria sobre los tramos horarios usando el eslogan Ahorrar te será más fácil. ¡Ahorrar! Ya te digo. La cosa es que más de un año después, los que cambiaron sus hábitos de consumo eléctrico para adaptarlos a los tramos horarios, puede que en lugar de ahorrar estén pagando todavía más. ¿Pero eso cómo puede ser? Pues que con el pifotio que se ha montado con las subidas de la luz y las medidas que ha puesto en marcha al gobierno para intentar frenarla, lo primero que pasó fue que las diferencias de precios en los tres tramos horarios se fueron disipando. Pero es que hemos llegado al extremo de que en determinados momentos el periodo valle, el que nos dijeron que era el más barato, se ha convertido en el más caro. Entonces, ¿nos olvidamos de programar la lavadora, la secadora o el lavavajillas para que se activen de madrugada? Pues ¿qué quieres que te diga? De momento, sí. Pero ya te digo que hay gente que tiene aplicaciones en sus móviles que dicen a qué hora del día está menos caro el precio de la luz y la aprovechan para hacer cosas como lavar, secar y planchar la ropa. ¡Qué locura, Alfonso! ¿Y no sería más fácil que el gobierno obligara a las eléctricas a cobrarnos unas tarifas que no fueran este disparate? Hombre, pues sería lo suyo. La verdad, sería lo suyo. Que el gobierno llegara hasta donde le permiten las leyes de la Unión Europea para forzar bajadas de precios. O que nuestro gobierno y otros gobiernos de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para cambiar el sistema ese de fijación de tarifas. Esa subasta que es una estafa, porque en ella se acaban pagando las energías más baratas al precio de las más caras. O al menos que la gente que menos tiene pagara también un poquito menos, ¿no? Los del bono social, ¿no? Exacto. Que tengo una vecina que no llega a fin de mes y le dicen que gana demasiado dinero para que le den el bono social. Mientras la familia que bebe arriba, familia numerosa, está forrada y sí se lo dan. Eso hay que cambiarlo de una vez. Es que esto no puede ser. En fin, aclarado al menos el lío de los tramos horarios. Bueno, pues vamos a disfrutar un ratito de la entrevista que ha hecho nuestro amigo Julio, el rancio. Julio, ¿qué tal? ¿A quién tienes por ahí? Cuéntanos. Bueno, pues estoy muy contento porque a mí muchas veces con esto de periodista, escritor, los podcast, no sé qué, siempre me dicen, es que hacen muchas cosas, siempre que hacen muchas cosas, pero estoy hablando ahora con alguien de mi equipo porque, claro, ella, mucha gente la tiene ubicada como actriz, pero otra también la tiene ubicada como músico, música, o otros también como escritora, otros... Entonces, claro, pues ahí hoy estoy muy cómodo porque estoy con alguien que también debería haber nacido en el Renacimiento. Queridísima Beatriz Rico, ¿cómo estás? Hola, Julio. Pues yo también estoy un poco tímida porque tengo en persona al autor de El asesino de la regaña, que yo leí el libro y me gustó tanto que tuve la cara dura, digo, voy a escribir al autor por redes para decir que me lo he pasado genial. Y mira por dónde, pues te tengo aquí ahora, muy bien. Qué guay, qué guay. Te tengo que mandar Tinnitus, además creo que te va a gustar mucho por... Sí, mándamelo, mándamelo, porfa. Tu carácter. De verdad que sí, que me hace mucha ilusión que lo lea porque fuiste de las primeras verificadas que... Sí, verificadas, vale. O sea, aparte yo soy una... Soy voraz con los libros y justamente estaba comentando, digo, ahora mismo solamente tengo en la mesita cinco libros, digo, ya tengo que traer más. Entonces, que me viene mejor que me llegue ya el tuyo. Sí, sí, yo los tengo mucho muy feliz leyendo y el tuyo va a caer enseguida. Me alegro, pues eso después me dice. Oye, aparte de todas esas cosas, claro, hablar de los orígenes muchas veces da pereza porque hacemos cosas que igual después no nos representan. Pero en este caso me vas a permitir porque encaja muy bien, porque tú fuiste trabajadora del precio justo y yo te quiero preguntar ahora a colación, esto parece muy de portada de diario deportivo. No tenemos un precio justo con la luz, ¿no? El precio justo tú lo tenías allí, muy bien, pero ahora mismo esto se ha desmadrado un poquito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ay, Julio, con lo felices que éramos esta cubertería de mil pesetas arriba, mil pesetas abajo, ¿verdad? La ensaladera. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar con la que tenemos ahora liada? El precio de la luz, pues, a ver, opino lo que pasa como consumidora, porque yo no soy ninguna erudita en la materia. Yo sé lo que veo en las noticias, lo que saco yo luego en resumen en mi cabeza, lo que leo por redes y lo que veo en mi factura de la luz. Bueno, realmente creo que es absolutamente ilógico lo que está pasando y creo que las medidas que se están tomando, yo no digo que se hagan con la intención de maquillar el asunto, pero sí que se va todo como muy cauto, de modo que no creo que realmente tengan una repercusión sobre el consumidor que lo necesita, ¿no? Estaba viendo en un informativo hace poco que en un bloque que tienen calefacción central han decidido que la van a quitar todo el invierno porque de pagar 100 euros cada vecino pues tendrían que pagar más de 500. Entonces tú dices, pero esto está pasando en mi país. Y que, bueno, o sea, ojo, vamos a ver. Entonces, claro, yo creo que todo esto de topar esto, topar lo otro, bajar el IVA, no sé, las subvenciones, me parece que cuando la cosa está tan desmadrada, yo cuando está en juego la salud, porque morirte de frío, morirte de calor, eso tiene mucho que ver con la salud, yo ya iría directamente de verdad a intervenir. No sé, no es, digamos, cuerdo que el presidente de Iberdrola gane 90.000 euros al día, al día, al día. Y este invierno vaya a haber gente mayor o niños que se mueren de frío. O sea, tú dices, esto no tiene lógica por ningún sentido y lo lógico sería hacer algo ya, pero contundente, porque está claro que las medias tintas nos están dejando y así. Beatriz, ¿por qué piensas, no sé, te hago una pregunta, que igual no encaja exactamente con lo que hablamos de la electricidad, pero es como más transversal, ¿no? ¿Por qué piensas que hay mucha gente, que evidentemente no es poderosa, no es directiva de una empresa del IBEX 35, que algo tan razonable como decir, igual el directivo de una empresa energética tiene que ganar menos para que la gente pueda pagar la electricidad? ¿Por qué hay gente que dice que eso es revolucionario y que no se puede ir así por la vida cuando realmente lo que se está pidiendo prácticamente es como el 5, ¿no? Es de lógica, claro. Que pasa así, pasar frío, ¿no? Vale, yo creo que ha llegado un punto en que está todo tan polarizado que creo que los seguidores de una ideología política más que seguidores son feligreses. Y entonces, si tienen que defender algo que va contra toda la lógica, incluso contra sus intereses, pero va de acuerdo con la ideología que ellos propesan, no al partido que votan, es lo que escuchan y te lo defienden. Es decir, yo tengo una ideología, pero yo no compro packs de ideología completa. Yo voto a un partido, yo sé cuál es, y cuando hace cosas que no me gustan, yo lo reconozco, digo, qué mierda, ¿qué es esto? Pero veo que muchísima gente, claro, claro, pero veo muchísima gente que es lo que te digo, son como fanáticos de una secta, entonces. Pero bueno, yo quiero confiar en el raciocino de la gente, pensar que esos son los menos, lo que pasa es que hacen mucho ruido y pensar que la gente que no tiene delirios y gente coherente y gente razonable y gente normal, pues opinará como yo y como tanta gente, imagino que como tú también, ¿no? Esto hay que pararlo. Pero ya, bueno, cuando luego sale encima ese señor, no sé yo, el consejero, el director general, que llamó tontos a los que no tenían la tarifa regulada o no sé qué, y encima se reía. O sea, tío, te estás forrando gracias a las necesidades, porque la electricidad es una necesidad que tenemos, y luego morirnos de frío por el invierno. Y tú estás ganando miles y miles y miles y millones de euros al año y tú te estás riendo de parte de la gente que te está pagando a ti eso, ni tú les llamas tontos. Hay cosas que me encienden mucho, Julio, y entonces ya me sale la vena silvestrada y digo, a esta gente hay que intervenir, porque no se puede dejarlos solos, porque están haciendo las cosas muy mal y muy egoístamente. Yo mime conmigo y no, porque en el mundo somos muchos y todos tenemos derecho a la vida y al famoso estado de bienestar de que tanto se habla. ¿Tú como persona, como consumidora, has tenido problemas con eléctricas alguna vez? Sí. ¿Has tenido, pues eso? Sí, claro. ¿Cuáles, por ejemplo, por poner algún ejemplo? Me han pasado dos cosas súper llamativas. Bueno, primero, yo estaba desde los comienzos, desde hace mucho tiempo, con una de las más grandes, la que más suena, la que todos conocemos, la más potente. Bueno, pero claro, hace ya como, no sé, dos, tres años que esto, pues no estaba como está ahora, pero los precios de la luz aquí siempre. Y además, como en casa somos muy eco y muy verde y muy tal, dije, bueno, pues vamos a, o sea, además de que los precios tal, pues vamos a mirar otra compañía que use más las renovables. Entonces, nos fuimos con una de estas compañías que además nos ofrecían una tarifa que, además es lógico, ¿no? Porque si tú sacas energía de las renovables, que es más barato. Claro. Y que no contamina y que encima no se terminan nunca porque es el viento, el sol, todo eso. Bueno, pues era lógico los precios tal. Y nos hicimos, bueno, pues a los, no sé si fueron como muchos, dos, tres meses, estábamos pagando más que con la anterior. Y entonces, claro, yo estaba pensando y digo, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, claro, que nos dimos de baja, dijimos, no nos toméis el pelo, ¿vale? Entonces, claro, nos dimos cuenta que realmente, por no hacerse la, están todos en el ajo, Julio, por no hacerse la competencia desleal, suben todos los precios y entonces, vamos, digo yo que será eso, se ponen de acuerdo. Entonces, hasta que captan clientes, te ofrecen unas tarifas maravillosas, luego te las suben y no te avisan, o en un email junto con otras muchas cosas en la letra pequeña. Claro, te dice que eso, te cambia. Pero, claro, yo revisé todo, yo no había visto nada por ningún lado. Entonces, claro, cuando llamamos, ah, si es que han subido, digo, bueno, pues, entonces yo me bajo de aquí, ¿no? Eso fue una. Y otra, que esta te va a hacer mucha gracia, bueno, ahora en casa tenemos el contrato con una eléctrica que también, pues, utiliza renovables, o es de estas que son más nuevas y tal, bueno. Y hace como seis meses, o un poquito menos, nos llaman. Y nos dicen que nos van a subir el recibo de la, que además es muy raro, porque generalmente esto que te lo ponen en la letra pequeña, pero nadie te llama para decirte, señora, que le subo el recibo de la luz, eh, que lo sepa, porque saben que te puedes dar de baja, bueno. Claro. Entonces, claro, claro, entonces era todo como muy raro, que les vamos a subir las tarifas, además de un modo un poco chungo y tal, y van a pagar dando y tal. Bueno, bueno, pues miraré otra compañía y nos daremos de baja, vale. Y pasa como una hora y me llaman de otra eléctrica muy grande que todos nombramos, que todos sabemos que fue con la que yo estuve hace muchos años. Y dice, no, la que es que como sabemos que a ustedes le están subiendo la... Y yo digo, ¿y ustedes por qué tienen mi número? Porque esto también es tráfico de datos, no me tienen que llamar. Bueno, como sabemos que le están subiendo las tarifas, nosotros queremos ofrecer unas nuevas tarifas mucho más competitivas. Y dije, espero un momento, cuelga. Y llamé a mi compañía, digo, oye, vosotros me habéis llamado para decirme que me vais a subir. No, nosotros no, por favor. No me lo puedo creer. Sí, no sé si se entiende. Te llaman de una compañía... Pero yo digo, ¿por qué no son un poco más listos y esperan cuatro o cinco días? No, porque tienen miedo que te vayas a otra. Entonces, pues dejaron pasar una horita, tomaron un café con un bollo y tal, y a la hora me llaman. Hola, le llamamos de tal, le vamos. Y entonces yo dije, ¿pero no tenéis vergüenza? ¿O cómo es esto? Pues bueno. Madre mía. Pirañitas, pirañitas. Total, total, total. Beatriz, muchas gracias. No te queremos robar más tiempo, pero de verdad que es muy útil que gente que sois caras conocidas y que todo el mundo identificamos, a mí me gusta mucho hablar de familia elegida, ¿no? Yo creo que tú eres como familia elegida porque te ve por la calle y tendrán ganas de darte un abrazo y saludarte como si fuéramos amigos de siempre. Sí, porque hace muchos años sí que leí algo que decía algo como los amigos, es la familia que nosotros elegimos y hay veces que justamente la familia de sangre no tiene por qué ser las personas más importantes en tu vida, hay muchos que ni los ves o no te llevas bien, pero las personas que tú escoges para que te rodeen, eso sí es. Y lo del tema de la luz, de verdad, yo creo que excepto cuatro feligreses estará y cuatro que tengan sus intereses máximos en esos lobbies, yo creo que estamos todos de acuerdo y no nos asustemos, por favor, que en Países Bajos, en Suiza, en Alemania, en Italia, hay eléctricas nacionales y no hay, porque no pasa nada a los comunistas bolivarianos. En Francia, Francia, Francia la acaban de nacionalizar. Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, es decir, hay que hacer algo, ¿vale? Yo, a ver cómo podemos convencer a nuestros políticos, Julio, mándales un libro, mira, a ver, con una... Yo le voy a mandar un libro, mándale, como ya tengo que ir a por el tuyo, ya, pues ya mando. Claro, es que tienen, de verdad, tienen la responsabilidad de cuidarnos. Yo veo a los políticos casi los... O sea, yo digo, es que realmente el ser político, tu trabajo tendría que ser como el de una ONG. Yo estoy trabajando al servicio de los ciudadanos. Y entonces, este invierno, yo no sé, es que a mí me da mucha pena la gente mayor, a lo mejor es porque trabajo con ellos. Yo no soporto pensar que vaya a haber gente mayor en sus casas muertas de frío porque no pueden poner la calefacción. Eso no se puede permitir, ¿vale? Que estamos en España, no estamos en el tercer, ni el cuarto, ni en el quinto mundo. Entonces, por favor, a ver si nos concienciamos todos y hacemos mucho ruido para que podamos hacer algo y a lo mejor el señor que gana 90.000 euros al día, pues tienen que ganar un poquito menos para que los demás podamos vivir. Beatriz, qué gustazo escucharte, de verdad. Muchas gracias y ojalá se cuida eso. Para eso también estábamos haciendo estas entrevistas para visibilizar que todo el mundo tiene problemas con la luz, que cuando a uno le pasa no quiere decir que sea el único, sino que desgraciadamente hay como un poquito de malas praxis. Dejémoslo ahí. Totalmente. Gracias, Beatriz. Mira, Julio, y ya con esto termino que yo no me quiero enrollar. Para concienciar, antes hay que informar. Así que muchas gracias por la entrevista y por ponerme este altavoz delante. Mándame el libro. Gracias a ti. O se la dejo. Sí, yo te mando algún DM. Venga, venga, yo te mando un DM ahora por Twitter y me dice una dirección y yo te lo mando. Vale, y muchas gracias por visibilizar esto. Hasta pronto, chicos. Gracias. Somos fans tuyos. Beatriz, besito. Chao. Pues venga, que acabamos ya. Y recuerda que tienes derechos y uno de los más importantes es que puedes reclamar sin miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a la asociación. Ya sabes, la unión hace la fuerza. Puedes contactar a través del teléfono en el 688-954-954 o a través de la página web facua.org Nos vamos. Y recuerda que puedes acceder a todos los programas de ¿Qué pasa con la luz? en los canales de Facua en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. ¡Gracias! ¡Gracias!